...del ejército boliviano, el que se llama Nos Estamos Esperando Chilenos, que usted también puso en su blog. Y simplemente estoy llamando a diferentes personas en Bolivia y en Chile para saber cuál es su opinión de este video y qué impacto podría tener en las relaciones entre Bolivia y Chile. Bueno, fue comentado en su momento en el video, obviamente porque tenía alusiones a cuestiones marítimas que tenemos en nuestro país con el vecino país, ¿no? Entonces, en su momento fue comentado, pero luego de eso fue perdiendo notoriedad y bueno, quedó ahí como que en el pasado, ¿no? Ok, entonces simplemente, ¿cuándo fue retirado de la página de la... hoy mismo solamente? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, lo que usted dice es que fue muy comentado en diciembre, pero que ahora ya cayó un poco la... En desuso, sí, sí, exactamente, ¿no? En los medios de comunicación ya no se volvieron a comentar sobre eso, ¿no? Porque quedó todo como en tierra de cero entre los gobiernos, los ejércitos, los comandantes, la cabeza de cada uno de los ejércitos, ¿no? En primera instancia, obviamente, ese video era muy antiguo, ese video fue, según supuestamente... ¿No? ¿Conocen la historia de eso, no? Sí, que fue creado en 2006, pero después en el original y subido a YouTube en 2009, pero con la versión modificada. Exactamente, ¿no? No sé por qué razón no se encontró la versión modificada en la página web de Ejército, eso fue el único... Exactamente, no se dio en realidad enterarse de uno cuál era... cuál fue el... el original, ¿no? O sea, de dónde salió, de dónde fue plagiado, exactamente, ¿no? O sea, o quién fue la persona. Sí, sí, sí. Pero empezó a dar vueltas a nivel, por lo menos, local, o sea, nacional, mejor dicho, y con repercusión en Chile, ¿no? Pero luego fue cayendo en desuso, en desuso. Ok. En lo que usted... y explica un poquito las relaciones entre Chile y Bolivia. Históricamente hay tensiones, y se ve de la cuestión marítima. Sí, correcto. Pero han habido esfuerzos por las dos partes para... para, bueno, para el diálogo, los tres puntos. ¿Usted piensa que hay una evolución positiva? O una... o siguen siendo las relaciones entre Chile? Eh... son... son ambiguas. En realidad, eh... siempre hay avances en cuestión de mejorar las relaciones, pero nunca tienen un avance significativo. Siempre queda estancado. Lo que pasa es que el problema no solamente es bilateral, sino trilateral, con Perumaz. Entonces, eh... Chile no... ¿Bilateral con qué, perdón? Eh... por el hecho de que eh... Chile tiene ocupado todavía territorio peruano, ¿no? Entonces, eh... el problema marítimo se originó en una alianza entre Bolivia y Perú para defender esa zona. Entonces, este... Bolivia reclama su derecho marítimo, pero Perú quiere entrar también en que le devuelvan también su... su región, este... cautiva. Y Chile todavía no quiere... no quiere tener relaciones trilaterales, ¿no? Si no quiere ser... que sean, este... bilaterales. Entonces, mientras no estén reunidas las tres, no hay avance, y los otros... y Chile dice solamente mientras estén reunidas solamente cada una de las partes afectadas, lo va a divertir con cada una. En el 2003, eh... el presidente que era de Bolivia, eh... Carlos Mesa, tuvo un avance significativo. Pero... o sea, estuvo muy, muy cerca de poder arreglar este tema. Pero... se quedó en medio camino, y bueno, ahora con... con el gobierno... ¿Qué... qué... qué... qué parece ser lo que... Eh... ¿Qué parece ser lo que bloquea? Eh... lo que pasa es que su geopolítica de... de Chile es directamente no dar... ¿Pero? Es muy complejo, me imagino, pero... Eh... en realidad su geopolítica dice no dar... eh... no dar soberanía, sino simplemente entregar una... una parte de la región, pero que sea todavía cautiva o que esté dentro de la administración chilena. Entonces Bolivia quiere soberanía pura, ¿no? O sea, la entrega completa de su territorio, al igual que Perú. ¿No? Para Bolivia sería un territorio que llega hasta el mar, y para Perú, el territorio contestado con... ocupado por Chile. Exactamente, exactamente, ¿no? Es la... es la parte sur de Perú, ¿no? Entonces... Pero... pero Chile se mantiene en que eso fue... lo que pasa es que el dilema se... se... se enfrasca o se... se detiene en que... eh... una vez terminada la guerra en 1879, eh... se hicieron el acuerdo en 1904 con Bolivia de que se... eh... Perú era el... el legítimo ganador de ese territorio y se iba a quedar en manos de... de Chile y Chile le iba a dar al cambio un ferrocarril, ¿no? Y quedó estancado ahí. Entonces el... el sentimiento... claro, el sentimiento popular nacional es que quiere reclamar nuevamente el territorio que corresponde a... a Bolivia y Chile se... 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 dice no. Tenemos el tratado y... y en ese... en ese acuerdo y no nos podemos moverlo, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces para el... en este video, los estamos esperando chilenos, ¿usted diría que... es el reflejo de un sentimiento bastante presente en la población de Bolivia? Exactamente, exactamente. O sea, cualquier tema que se hable de Chile siempre se recuerda al tema marítimo, ¿no? Entonces... eh... la... hasta no hace mucho que el gas tenía que salir... eh... por... por... por Perú, perdón, por Chile, la gente no... la gente no... la gente del sentimiento nacional no quería, por más que le convenía económicamente que saquen gas para exportación, prefirieron sacarlo por Perú, donde le pagaba mucho menos, pero solamente por el sentimiento anti-chileno, eh... prefirieron hacerlo por... Sí, lo que... lo que... lo que... lo que pasa es que en el 2000... antes del 2003, no me recuerdo muy bien, el año 2002, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, eh... se estaba exportando gas, o Chile estaba pidiendo que se exporte... que se exporte gas, ¿no? que se le importe. Entonces, eh... había las dos opciones, si exportarlo por Perú o por Chile, y, este... económicamente daba... 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 daba pie a que salga por Chile el gas, ¿no? Este... pero... el sentimiento anti-chileno que hay en nuestro país, eh... decidió que sea por Perú, aunque no le convenga económicamente... Claro, claro. ¿Esto fue en cualquier año? Eh... aproximadamente entre el 2001 y 2002, más o menos, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea que realmente las relaciones son... son difíciles, son bien difíciles. Exactamente. Pero si nunca, así... ¿y a día a día, ya? Y ya... y a día a día de manera, no sé, intercambios escolares, o o deporte... hay... hay hay... 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 a veces hay... hay摺adaval... Hay, sí, sí... no, hay, obviamente, ¿no? Hay, a nivel suramericano hay... son... hay, actualmente están jugando un... aacle0 en, en Perú, ¿no? este, pero no, de cuestiones deportivas es mismo que en todo lado, ¿no? con cualquier selección, pero el sentimiento de...cando uno habla sobre Chile, es... netamente se viene a la memoria del tema histórico del mar. El tema del mar. Correcto. Entonces, si usted puede leer, inclusive un poco, me pareció un poco, en el libro de Paula que escribió Isabel Allende, hace referencia a cómo era la historia muy diferente contada por los chilenos como contada por los bolivianos. Entonces, ella es chilena, la hija del expresidente Salvador Allende, ella habla sobre eso justamente, sobre la forma de educación. Es muy interesante. Sí, sobre la forma de educación, cómo le contaba una cosa, cómo le contaba cuando ella fue a vivir a Bolivia, cómo era muy diferente la historia que le habían contado sobre la guerra. Pues, ajá, eso es interesante. Me imagino muy bien, pero es muy interesante. Y debe de eso, porque usted sabe más o menos cómo, qué les cuentan a los chilenos, o sea, cómo, bueno, los chilenos, ¿cuál es la versión de la historia contada por los chilenos? La versión de los chilenos fue que se originó a raíz de que Bolivia estaba queriendo sacar mayor tributo de una industria, de una empresa, no me recuerdo si era minera o que exportaba gas, no, en aquellos años, pero esa tenía el visto bueno de Chile de que podía extraer minerales de esa zona, pero Bolivia quiso cobrarle un poquito más y se generó una, ese fue el conflicto, digamos, con que se empezó a generar, digamos, ¿no? Ok. Ok, bueno, yo creo que ella respondió muy bien a mis preguntas, muchas gracias, y como dice usted, la cuestión se tranquilizó un poco desde que se lleve el video, o sea, que tampoco ya no es una, una información importante, pero igual aquí en Francia, como no hubo mucho tratado de eso, a lo mejor escribir un artículo. Y si escribo algo, le mando el enlace por correo, por internet de Francia. Ok, sería interesante. ¿Y yo cómo puedo contactarla o poder ver su página web? Cosa que quiero hacer referencia también. Claro, claro, se llama TheObservers.com ¿Perdón, cómo? ¿Me lo repite? TheObservers, como, o sea, los observadores. Ya, Viewers. Ajá, la página de los observadores. En francés, Les Observerses, y en inglés. Ah, ¿está en francés? Sí. Ahí las dos versiones. Ah, bueno, pero se puede traducir, ¿no? Viewers. TheObservers. Observers. Ah, ya, ok, Observers, puto.com. Ok. Y es la página web de Francia24. Ah, ok. ¿Esto es independiente? ¿Es reportaje independiente? Es un canal de noticieros francés. ¿Del Estado? La página web del Estado. Bueno, sí, del Estado, bueno, sino público del Estado. Ah, ok. Y la página web es una página web de periodistas ciudadanos, donde se trata justamente del punto de vista de ciudadanos, de bloggers, de... Ajá. Típicamente, como lo estoy llamando a ustedes, porque yo creo que reaccionó sobre ese asunto, sobre ese blog. Sí, sí, sí. Esos son los observadores. Ah, ok, ok. Ok, bueno, si quieres, yo les puedo mandar por, si quieres, ya mismo el enlace de la página web, y si hago un artículo, claro, le mandaré el enlace del artículo. Claro, claro, me encantaría, me parecería muy bueno. Ok, bueno, le doy muchas gracias. Ok, ¿su nombre? ¿Su nombre es? Lorena, Lorena Galeo. Galeo. Galeo es G-A-L-L-I-O-T. Ah, Galeo, ok. Sí. Ok, muchas gracias, entonces, un gusto haberla, haberla atendido. Gracias, que se pase una muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.